Música Música Señalando el camino menos doloroso Música De tu vida me dice lo más puro y hermoso Música Una sirena encantada que brinda sus besos Música Como por arte de magia me lleva hasta el cielo Música Es mi vida Música Es mi alma Música 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 Si me viste el afecto que desviaba mi alma Música Música Una sirena encantada me brinda sus besos Música Como por arte de magia me lleva hasta el cielo Música 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 Gracias por ver el video.